Bien, y continuamos con la entrevista a la gran Roberta, la voz del amor. Dile, dile. Bien, estamos... Roberta, cuéntanos un poco sobre tus inicios, sobre tus inicios musicales. Mis inicios es cuando me escapo de mami y digo ya no quiero plancharte la ropa y me voy a trabajar al mejor lugar de México, se llamaba La Vendimia como estudiantina. Entonces, debuto ahí, debuto ahí, hacía cinco shows, me da mucha energía, subía, bajaba, y empiezo a cantar boleros de Armando Manzanero, y una noche cae Armando con Cepeda Novello, el marido de María Victoria y Marcelo Gil. Y me escuchan cantando, esta tarde vi llover, vi gente correr, y me dicen, le espero mañana, en la compañía de discos, y fui. Y le decía a mi mami, me van a lanzar mamá. ¿De dónde te van a lanzar mamá? Me tenía, me perseguía por todas las... Me van a lanzar mamá, no te preocupes. En la época de los hippies, con sandales y todas las... ¿De dónde? Y se me... Fui a la capi, yo tomaba aviones y... Me perseguía mucho, mi adorada madre. Y sí me lanzaron con una canción que tuve la suerte de ser un disco de oro. Mi primera grabación. Esa es la suerte cuando uno graba una compañía y pega la primera, pues si no pegas a la primera, la segunda está bravada, la tercera, ya no te pelan. Porque si no vendes discos, te ignoran. Tú sabes lo que es la industria del disco. Pero tuve la suerte de que pegó. Y gracias a ese disco, me llamó Roberta, y he hecho cosas bonitas. ¿Por qué Roberta Comache? Porque eso me lo puso Marcelo. Y me costó mucho cambiarme el nombre, mi nombre me gustaba. Y yo tenía mi nombrecito así, estaba yo muy guapetona. Yo soy grolibón, grolibón. Y van a verme ya la gente. Pero dijo yo, busco un nombre con personalidad, tipo varonil, que pegue. Y sí, mi nombre a veces es más fuerte que yo misma. Fuerte, sí. Es importante. Y Roberta, tu señor padre fue actor, ¿verdad? Sí, señor. Un gran actor, un gran señor, un gran pionero de la música de acá del Perú. Alejandro Barrera Dakar. Así es. 29 películas verificadas. Porque hice una nota que acabo de hacer con Fernando Vivas del Comercio. Que le dije, porque él maneja lo que es cine. Me entrevistó en mi casa. Y después le dije, mi padre también ha hecho cine. Entonces me mandó, investigó todo y se quedó asombrado. Don Fernando Vivas del Comercio del Perú. 29 películas con gente muy importante de la cinematografía de Italia. Actores grandes. ¿Qué te parece si escuchamos anuncios del tema Camarón ahora sí en la voz de su mami? Encantadísima, Camarón. En la voz de su mami, la recordada fetiche Rosa Palma Gutiérrez. Y eso es lo que tenemos que hacer. Alejandro Jaén, gran cantautor, regla español. Sí, acaba de venir. Fue mi esposo por 10 años. Y tengo un hijo maravilloso. Se llama Paul Alexander Jaén. Un niño que me ayuda en todo. En internet, en Facebook. Trabajamos simultáneamente todo. Los trabajos. Después te voy a mandar a través de él el último LP que he hecho. Homenaje a Don Pedrito Tiniano y a Lucho Barrios. Y canto al dúo con mi madre una gran canción que se llama Hola Vida. Esa te la voy a mandar la próxima semana para que ya la empieces a echar a andar. Muchas gracias. Sí, sí te he escuchado cantar el Cinco Centavitos. Sí, sí. Pero él condena. Sí. Y con tu mami cantas Hola Vida. Una canción del productor de este tema, Paco García, que fue marido de Eva John y de Tania Libertad. Y hemos hecho un trabajo precioso con Don Coco Linares, que es una eminencia acá. Con la magia, ¿no? Han unido las voces de ustedes ahí, ¿no? Sí, ellos han unido la magia como Nakin Cole y su hija, Rayo. Yo creo que hay una cosa preciosa y me encantaría que la escuchen fuerte acá. Y lo de Pedrito ha quedado divino. Y lo de Lucho, que Pedrito era más amigo y amigo mío en sus últimos shows. Un hombre maravilloso, querido, chistoso, que es Don Lucho, pero a los dos hemos rendido homenaje. Qué bueno, qué bueno.